Para nadie es un secreto que el tambor en nuestro país es parte de nuestra cultura y de nuestras raíces. Los tambores están sonando desde hace más de 400 años en nuestro país. Es de alguna manera el resultado de la combinación de la cultura que pudieron tener los esclavos indios y hasta los blancos que llegaron a Venezuela. Es por ello que en este radio documental hablaremos un poco sobre los antecedentes del tambor en Venezuela y de uno de los grupos más reconocidos del país como lo es Tambor Urbano. El tambor en Venezuela tiene su origen en los esclavos africanos que se establecieron principalmente por las costas del país, traídos por los colonizadores españoles. Mi nombre es Wilmer. Quiero comenzar explicándoles pues que los orígenes de nuestros tambores y de nuestra música afro-venezolana derivan básicamente de lo que sería la trata de esclavos africanos que eran traídos no solo a Venezuela sino a Latinoamérica. Pues ellos a su vez traían consigo sus culturas, sus costumbres y por supuesto su música. Todo ello por supuesto en su mente, en su imaginación y en su creatividad. Poco a poco una vez que ellos fueron alojándose aquí en nuestro territorio nacional, ellos empezaron a construir poco a poco sus tambores. Ellos comenzaron a construir poco a poco sus tambores según lo que tenían aún en su mente, en su imaginación. Y ahora bien, de a esto o a esto se debe que haya tanta diversidad de instrumentos, de géneros afro-venezolanos aquí en nuestro país. Los tambores retumban esparciendo alegría y hasta liberación espiritual, especialmente en ciertos días de fiesta cuando los pueblos se unen como un solo cuerpo, dejando la faena a un lado. Algunos de los tambores venezolanos más conocidos son los tambores de calipso, los tambores chimbagueles, el mina y el curvata. La batería de tambores redondos y las pipas. Ahora bien, hablemos un poco del reconocido grupo de tambores Tambor Urbano. El grupo fue creado con la intención de llevar el baile al ritmo del golpe del tambor a las grandes fiestas caraqueñas, fusionando para ellos los diferentes ritmos, canciones y tonadas de las distintas zonas del país donde se realizan estas costumbres y tradiciones. Soy nacido en la parroquia de San Juan, aquí en Caracas, pero mi mamá era de Caucagua y mi padre de Tacarigua, de Manporal, ambos del estado Miranda, lo que quiere decir que soy baloneteño 100%, con mis raíces, bueno, allá en ese sitio. Esta curiosa y rica mezcla de sabores, culturas, creencias y sobre todo ritmos, nos dio la gran gama de música que tenemos a día de hoy, en la cual el tambor siempre juega una parte súper importante. La primera oportunidad de que nosotros fuéramos el grupo de barra de Pantera Miranda. Ahí estuvimos durante dos años, tocábamos, mira, desde antes de comenzar el partido, entre tiempos, al finalizar el partido, cuando el equipo atacaba, una vez nos corrieron del estadio, y bueno, cosas que no hicieron con la samba, ¿no? Pero era tambor y a ellos les parecía que el tambor o sonaba más duro o les parecía algo extraño. Bueno, y nada, nació el tambor urbano, comenzamos a amenizar fiestas y fiestas y fiestas, cuando vinimos a ver, éramos el secreto mejor guardado del Jester caraqueño, porque nadie, incluso en Barlovento, pensaba que los tambores, que era algo así como música de negro, música de borracho, música de una clase social baja, vamos a llamarlo así, pudiera meterse en los grandes salones caraqueños, fíjate, nosotros a la calle de Ita lo logramos. Como complemento sonoro en esta cultura del tambor en nuestro país, también debemos mencionar los instrumentos de aire, algunos, muchos de ellos extraídos de la madre naturaleza, como lo es la guarura. Guarura es el nombre que en Venezuela se le da a un enorme caracol del mar Caribe y al instrumento que se hace con su concha. Para hacerlo sonar hay que soplar muy fuerte, ya que su interior es un tanto estrecho y necesita de mucha fuerza para poder producir el sonido que conocemos. Dentro del repertorio de instrumentos yecuanos existe una diversidad como flautas de hueso, clarinetes de bambú, que son conocidos como teque yeguaná. Existe también este particular, es la utilización de caracoles, caracoles grandes, que según los registros fueron trabajados o adquiridos partiendo de los viajes, grandes viajes que tuvieron hacia el Caribe y luego lo adaptaron ellos para su manejo diario basado en la comunicación, de avisar la llegada del grupo de yecuana o también avisar el momento de caza. Este sonido también es conocido por realizarse en los llanos venezolanos por los cazadores para comunicarse mientras navegan por los ríos en busca de sus presas. La diferencia de ellos es que hacen el sonido con sus manos. Nuestros tambores son parte de la identidad que tenemos como país, hablando de un lenguaje artístico conectado con el pasado histórico. Sin duda alguna, nuestros tambores venezolanos son una clara muestra de la variedad y mezcla con las que contamos en nuestro territorio. Para Periodismo Radiofónico 2, Anjimar Nava. ¡Suscríbete al canal! Gracias.